Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de FITMAN POWER. Como podéis ver, hoy es un vídeo bastante especial porque llevo puesto mi chanda o mi pijama de gala, el que me pongo los sábados por la noche para ir a ligar a la discoteca o como yo lo llamo, el pijama de paja. Y además no voy a editar este vídeo, es un vídeo aquí íntimo con vosotros y se debe principalmente a que ni cuando hice mil suscriptores ni cuando he hecho dos mil, que ha sido algo más reciente, he hecho el típico vídeo de especial mil o especial dos mil suscriptores, así que de alguna forma, aunque no lo hice en ese momento, quería agradeceros que hayáis estado aquí todo este tiempo y como ahora mismo tengo, que acabo de mirarlo, unos dos mil doscientos cinco suscriptores, pues vamos a hacer el especial dos mil doscientos cinco suscriptores, que también va a ser un número aquí bueno para el canal y va a ser nuestro número a partir de ahora, el número que nos une a todos. La verdad que quería deciros lo que os quiero y daros las gracias por estar ahí, pero yo no me expreso bien con palabras, así que os he escrito unos versos porque soy un poco poeta, un poco romántico y voy a cantároslo aquí con mi guitarrita. No tengáis muy en cuenta la voz porque no es que sea cantante, pero se hará lo que se pueda. Vamos a afinar un poco. Y estando un día en un gimnasio de Granada, un chavalillo y una mocita se enamoró, y fue tan grande el amor del chavalillo, que al día siguiente fue al gimnasio y se apuntó, pasaron años sin piernas, mi beso muerto, si juego al fútbol con que tanto sufrimiento, pero una noche estando en la panadería, vio dos vaguajes que eran sus piernas de flamenco, quien no vería sin saber lo que se hacía, sacó la barra, se puso a hacer saltadillas, ya la tercera se dio cuenta que ese día no había ido al baño y empezó su pesadilla. Sentadillas, besos muertos, fres de basca y domina, cul de bíceps con mancuernas o con barra meta. Y vos con la mancuernas en la mano, entrenando de noche y día, comiendo tortas de avena y batidos de proteína. Tercera serie y se estaba conteniendo, todos los gases que el chaval llevaba dentro, siguió luchando por hacer la sentadilla, pero apretaba y nunca se le salía, miró a su lado y se encontró con la mufita, pero miraba a ver si la barra subía, él se relaja pa' echarle una sonrisita. y la morena fue rubia desde ese día. Pobre niño, pobre rubia, que se puso dos pingas, si bajaste sentadillas, no te olvides de cagar, porque la vena se sale si salas a la paralela, por eso me toca el bate antes de entrenar la pierna. Porque la vena se sale si pasa a la paralela, por eso me toca el bate antes de entrenar la pierna. Espero que os haya gustado porque no voy a hacer ningún vídeo. ¡Hasta siempre YouTube! Suscríbete a mi canal y dale al like.